Si me voy antes que vos Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Y es que la vida misma es un milagro de amor Si me voy antes que vos y visito tu silencio No estará que estés triste ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor en estas torpes palabras Que cada vez que llores no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado Hacia donde ella está cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor 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 Si me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras Que asustes de la noche Que en la noche vivo yo Milagro de amor Si me voy antes que vos Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias Hable de la aire y el sol Quiero que siempre recuerdes Lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes Río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Es que la vida misma es un milagro de amor 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 Si me voy antes que vos y visito tu silencio No es para que estés triste ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor En estas torpes palabras Y cada vez que lloras lo sabrá mi corazón Y no nos encontraré Yo siempre estuve a tu lado Hacia donde y hasta cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Yo siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Es un milagro de amor